y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de days gone y ahora si vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer y para eso vamos a usar un viaje rápido sí porque pues la neta no no me quiero este ahorita están de acuerdo que ahorita lo único que podría seguir son orejas de freakers y piezas que ahorita no necesito porque tengo con completo las 10 piezas que puedo usar por ahorita así que pues no le veo tanto el sentido a estar andando desde aquí hasta allá cuando pues es tiempo que pierdo y principalmente pues este y luego nos vamos a la misión subete que aquí que tengo que revisar más cerca bien veamos qué está pasando aquí te tengo no 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 Cuidado en cuanto me vean. Ay, mierda, no necesito ayuda. ¡Vamos, vamos, vamos! Por fin. Sí. Según yo. Sí. Sí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Ayuda! Me치가 así dentro de mi hermano. Sí. ¡Ah! ¡Ayuda! No, la necesitarás ¿Qué es esto? No los puedo liberar todavía ¿En serio que a fuerzas quieres que los crimine a todos los freakers? ¡Buenas noches! Digo, pues si ya estoy aquí, dame todos los... Y ahora sí, supongo que me vas a permitir liberarlos Vas a estar bien Oye, oye, aquí en la mierda no estás a salvo Sé dónde hay un campamento ¿Un campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Muéstrame, muéstrame, iré Dice por dos Doscientos por dos No, pues vete para allá A ti te mando aquí y a la chava o al otro güey que está aquí al lado Lo mando para el otro lado ¡Casi me muero! ¡Oh, maldición! ¡Muchas gracias, amigo! Diles que fue Deacon, Deacon, St. John Y el otro Sigue corriendo y no dejes que te vean Ok, al parecer mandé a los dos para allá Yo quería mandarlo uno y uno Pero el juego le valió Y me agarró como que a los dos les dije que se vayan para allá Entonces, para qué chingados me... Bueno, ya No sé si con eso se basaba el azulito Pero bueno, vamos a la misión principal Estamos en 60 Hay que hecho de gasolina Me suena emboscada aquí adentro Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... ¡Qué demón! ¡Maldición! Ay, cabrón Ah, qué bueno Un envase de combustible Ah, aquí vamos ¿Eso debería bastar? Esta... Si sé que siempre hay una ahí al parecer esas porquerías no se gastan porque si está en esa posición es porque ya lo usé antes, aguante me voy a chocar pero es porque... a la mierda a malditos frames vean que asquerosa está esta porquería no tenía un no se detenga, nos tiene en la mira no manches le dio un balazo bien bonito en la jeta y no se murió puedo arreglarla, eso debe ser suficiente a suerte llega a ser el espado yo lo conozco te tardaste un chingo en abrirme por eso me... aquí fue la misión no no, es en serio que me regrese no más bueno lo bueno es que ahí había un viaje rápido no, les juro que ni cuenta, no me estaba, no me había, ni me había percatado que estaba yendo, me estaba regresando al al, 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 al campamento del que venía a ver, desaparéceme tu pinche si ahi está ahi está ahi está esta esta está ¿Qué le parece eso? Supongo que es en la noche. Malditos muertos, ¿dónde demonios está la niña? Si la lastimaron, les juro por Dios. ¿A quién había venido yo? Los voy a matar a todos, aunque no la hayan lastimado. Resiste, Lisa, ahí voy. Lisa, se llamaba la niña. Se llama, más bien. ¿Esto es de Lisa? Seguro que no le pertenece a un maldito muerto. Ok. Huellas pequeñas, del tamaño de una chica, deben ser de Lisa. La arrastraron por aquí. Hijos de puta, si la lastimaron, mataré a cada uno de ustedes. Sí. Puedo usar esto. ¿Quién está ahí? Ah, cabrón, ¿cómo no me vio? Es por el arma, imbécil. Ok. La arrastraron aquí adentro. Espero que no hayan matado a Lisa o le hayan hecho algo peor. Ya sea violarla o... Rayos, ¿qué demonios les pasa a ustedes? Los libres gobiernan al mundo, ¿eh? No, si todos están muertos. Es que no sé, como que la violencia que le quieren poner no me convence. Eso se vio bien chafa. En vez de que me haga decir, no, Mac, qué madriza. O algo por el estilo, ¿no? O sea, me lo vi, dije, eh, está bien X. No, no está aquí. ¿Dónde estás, Lisa? Debe estar por aquí. Toda mi familia y amigos fueron liberados. Pero peco al recordarlos. Yo busco... ¡El camino! ¡Nadie! Resiste, Lisa. No importa que te hagan solo. Solo resiste. ¡Sí! ¡Sí, le colore! ¡Sido liberados! ¡Sí! 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 Muérete para poder quedarme con tu arma ¿Qué se siente? No escuchaste, te estoy disparando Como por qué tendría que decir, escucha algo cuando es claro que le estoy dando de la madre No está Balas, balas, balas Sí, por aquí, debe estar por aquí Mientras menos llame la atención, mejor Escuché algo No escuchaste nada Ahí arriba La llevaron ahí arriba Solo espero que siga viva Ese güey nada más como que está Mierda, hay un francotirador ¡Disparos! ¡Vamos, vamos! ¡Juego de cobertura! Están en el camino Están en el camino A ver si lo mato de churro ¡Lo tengo! ¡Esta! ¡Y fabulosa! ¡Ah! ¡Esta! ¡Ah! ¡Ah! Están arriba Cúrate Ahí está Cúrate Ah, cabrón Ah, ah Dime que sigue viva No quiero ir ahorita porque Solo dime que sigue viva No, mames Liza, Liza Oye Cariño Oye, oye, cállate, cállate Cállate, cállate Liza, soy yo, Deacon ¿Recuerdas? Deacon Bien, muy bien Está bien, está bien, vamos ¿Estás bien? Vámonos Maldición, ¿puedes correr? ¿Ubicas el centro de visitantes? Ok, ahí es donde está mi moto Necesito que corras lo más rápido que puedas No pares No te detengas Bien, no te detengas Sin importar nada ¿Estás lista? ¿Eh? Ven Me tengo que cargar unos pinches Correle, chinga Eso es correr No mames, vean eso Eso es correr No manches, yo que estoy gordo Corro más No chingues Se mamaron con eso Tienes que correr Correle, corre Porque Y va con una calma Que digo No mames ¿Es en serio? ¿Nadie me va a atacar? ¿Qué? Tengo ¡Lisa, háchate! ¡Déjalo! ¡Ah! ¡Fuad! Rápido, rápido ¡Lisa, corre! Ocultate, ocultate No mames Te estoy diciendo Que te agaches Vete, vete Es por aquí No A ver tú Ah, ya vi Ya Muertos Ve al centro de mis estantes Ahora Vé hacia mi moto Corre Vámonos Ya estamos a salvo ¿Estás bien? No Escúchame Al sur de aquí hay un campamento En Lost Lake No es como el de Hot Springs Iron Mike No es como la señora Tucker ¿Entiendes? Odiaba a la señora Tucker Bueno No estarás sola ahí Este es un buen campamento Y es un lugar seguro De acuerdo A ver si nos sale peor esto De que ahora lo voy a llevar a otro campamento Y donde salga peor ese campamento Peor a No me refiero a que Ricky Ricky Responde Ricky ¿Sigues en este canal? Campamento Lost Lake Contesten ¿Deacon? ¿Cuánto tiempo sin escucharte? ¿Qué quieres? Solo Solo veámonos ¿Sí? En la carretera Cascade Donde hace intersección Con la vieja carretera Vegnar Ya voy para allá ¿Sabes lo que dijo Iron Mike? La noche que Busser y tú se fueron de aquí Ah, sí, eso Oye, por esa razón Te contacté a ti Y no has quiso Iron Mike Ni siquiera necesita saberlo Hay una niña conmigo ¿Qué? Digo No es una niña Es una sobreviviente Estuvo aquí afuera durante mucho ¿Tienes a una sobreviviente? ¿Y la estás trayendo a Lost Lake? No Tú la llevarás a Lost Lake Yo la llevaré a ti Ricky ¿Estás ahí? Sí Está bien Voy en camino ¿La gasolina que estaba ahí? Ricky Sí Bueno De nada Te va a gustar el lugar, niña Como dije Iron Mike Él Él Está bien Le gusta gritar mucho Oye, no dejes que te moleste ¿Entiendes? Ah, como sea Hay un tipo llamado esquizo Si te molesta Bueno Solo dile a Ricky O Dile a Addy Es la doctora del campamento Y Addy Ella es buena Tiene medicina Sí, ya sabes Para limpiar esas Para limpiar esas heridas No quieres que se infecten ¿Verdad? Así que recuerda lo que dije Ricky y Addy te ayudarán, niña Puedes contar con ellas Incluso si tú Si metes la pata ¿Está bien? Listo, digamos Hola, Ricky Hola, Dick Qué sorpresa ¿Qué? ¿Toker desistió de la trata de esclavos? Ah Lisa, ella es a Ricky Te va a Llevar a un lugar seguro Nada ha cambiado, Dick Iron Mike no te va a pagar por esto ¿Pagarme por...? Ay, por favor, esto no Discúlpame No se trata de eso No voy a recibir nada Podrías solo llevártela ¿Ah? ¿Qué le pasó, Dickon? ¿Qué le ocurre? Ella Se encontró con unos muertos Tenía que... Ay, por Dios Hola, Lisa Hola, soy Ricky Oye, ¿te gusta ir de pesca? Me encanta pescar Es mi actividad favorita en todo el mundo ¿Quieres pescar conmigo? ¿Sí? Te voy a contar de Lost Lake Tiene el agua más clara Que jamás hayas visto Y los peces, Dios Los peces en la mañana Saltan así de alto Vas a ver Cuando vayamos Nos la vamos a pasar increíble Abrázame bien fuerte, ¿ok? ¿Lista? Realmente aprecio Bien, otro favor más ¿Qué es lo que te hicieron? Alguien a quien solía conocer Ok Este... Sigamos El problema es que... De nuevo me estoy quedando sin... Siempre que voy bien A fuerzas tiene que haber algo Que me... Que me joda En respecto de que me faltan recursos Ah, ok Puedo ir para allá Vamos para allá Ok No puedes viajar rápido Durante un... ¿Cuál combate? Dick ¿Estás ahí? Fabrique un par de objetos para ti Por si quieres venir Ah, Bucer Eso es asombroso Sí, me servirán mucho Di con fuera Ok Ah, este es nuevo Ok Sí, yo dije Este ya lo había liberado Pero no, este es nuevo Eh... Vámonos Es que la más cercana es esta Pero me dice que no puedo viajar rápido No puedes viajar rápido Motocicleta No tienes el combustible necesario Puta Pero donde ando yo Yo ando aquí Bueno, puedo viajar acá Necesito comprar gasolina Este... Este... Ahorita no voy a ir al... Con Bowser ¿Estás ahí? Hot Springs a Deacon St. John Tucker, aquí estoy Esperaba que ya hubieras regresado ¿Encontraste a Lisa? Abre No, Tucker No, los muertos le hicieron mucho daño Y ella no sobrevivió Maldición La necesitábamos Ahora la excavación se retrasará aún más ¿En serio? ¿Eso te preocupa? Positivo, Tucker Es una boca menos que alimentar Sal de ahí Sí Me pondré manos a la obra Está bien, amigo Necesitas reabastecer... Dame gasolina Sin duda No querrás quedarte Sin duda Y reparo esta mierda Nos vemos, Dick ¿Qué ocurre? Damon Trabajo disponible Dick Bien Tengo algo que podría interesarte Sí, yo creo que no, Cope Estoy ocupado Muy ocupado como para escuchar sobre un campamento de muertos aquí, en el parque Cascade ¿Muertos aquí arriba? ¿Dónde? Pensé que podría interesarte Escuché que los atacaron a ti y a Boozer De hecho, no he visto mucho a Boozer por aquí ¿Dónde, Cope? Arriba, por Separation Meadow Flack ¿La conoces, no? Yo mismo los vi Pasaron por un campamento cuando ella estaba en una incursión de suministros No te preocupes Me encargaré de ellos Huele a huevo podrido Necesitas comida Listo Perdón, es que estaba checando el mensaje Ok, compré Tengo misión acá De deshacerme de estos tíos Tengo Quiero ir más que nada acá con Sara Puedo ya viajar con gasolina Sí, viajé rápido Vamos a ir Eso de Sara es lo último que quiero hacer el día de hoy Ya mañana comenzaremos primero con la esta de enero Después nos vamos a ir a la misión de este tío que nos acaba de encargar Y por último mañana haremos lo de Lo de la misión de Bouser Bouser ¿Cómo se diga? Es lo bueno de los viajes rápidos en este juego Es que en sí, en sí, pues no hay mucho que Que hacer el mundo como que está medio Para mí está como medio vacío O sea, el juego está bien La historia me está llamando Para que no me... No manches Abre Si voy... Voy bien leve O sea... Vean Acelero tantito Y vean cuánto freno Vean No manches O sea Se la prolonga en un buen Tienes trabajos disponibles No hay trabajos Ok Deacon ¿Cómo te va? ¿Qué tal la vida como campista, Alkay? Igual que siempre No hay nada nuevo ¿Puedo ofrecerte algo más? Es que aquí soy rico Tengo 11 mil y cacho No manches ¿Necesitas algo más? Si necesitas algo más, búscame Regresa si necesitas algo Bien, nada más necesito recuperar gasolina Para poder ir a... A lo de Sara Oye Oye ¿Cómo te va? Sunny Nos quedaremos sin esto algún día ¿Lo sabes? Vuelve luego Siempre es bueno verte, diga A ver Necesito hacer más trabajos Para el otro campamento Porque El otro campamento Es donde están las mejoras De la moto De la moto Ya casi Ya casi Supongo que será otro recuerdo En teoría Ya no tendría que haber Likers Likers Frikers Aquí En teoría Te supongo que le va a hablar de elisa, ¿no? Hola, soy yo de nuevo. Sé que no tiene sentido que yo viniera aquí, porque tú no estuviste aquí, pero... Diablos, ¿a dónde más puedo ir? Es algo loco, encontré una niña. Bueno, no es una niña, debe tener unos 15 o 16, algo así. Me recordó mucho a tu hermana menor. Como sea, ella sobrevivió todo este tiempo por su cuenta en ese pequeño pueblo al norte de Bedknapp. ¿Lo conoces? ¿La recuerdas? Esa pequeña iglesia en la que nos casamos porque querías un lugar rústico. Así que esta niña lisa, hice lo que debía por la paga y la entregué y... Bueno, ¿cuánto tiempo iba a durar ahí? La dejé en Hot Springs y lo sé, sé que no te agrada Tucker, pero bueno, a ti no te hubiera agradado Tucker, ¿verdad? Pero dirige un buen campamento, mantiene a su gente a salvo, normalmente. Los muertos fueron, mataron a algunas personas, se llevaron a otras, se llevaron a Lisa, la salvé, pero no sé, no lo sé, estaba confundida y creo que los muertos se metieron en su cabeza. Mira, no es que me importe, no... Debe cuidarse a sí misma como todos los demás, ¿cierto? Pero creo, creo que sigo pensando... Si fuera tu hermana menor, ¿qué pensarías de mí? Debí dejarla donde la encontré. Bien, yo... Tengo que irme, Gusser aún está... Bueno, no creo que vaya a mejorar, su brazo está muy mal, y no... No creo que haya mucho que pueda hacer por él. Bueno, adiós. Debí haberla dejado. Vale, ok. ¿Conduce? ¿Nadie lo vio venir? Ah, sigue siendo esta, sí. Ok, entonces, pues mañana les digo, mañana empezaremos con este sitio de Enero, posteriormente pasaremos a la Hecho Pedazos, y por último iremos a la de Nadie lo vio venir. Así que, pues nada gente, pues espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy, ¿saben qué les gustó? ¿A qué es esto? Ya saben que si les gustó, le denme like, compartan este video con sus amigos, y pues yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Days Gone. Así que bueno gente, nos vemos.